En el lenguaje misterioso De tus ojos hay un tema que destaca Sensibilidad En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso Las curvas que se admiran despiertan ilusión Y es la cadencia de tu voz tan cristalina Tan suave y agendada de ignota el diaridad Que impresionada por todos tus encantos Se conmovió mi lira y en mí la inspiración Por ese cuerpo orlado de belleza Tus ojos soñadores y tu rostro angelical Por esa boca de concha de acarar Tu mirada imperiosa y tu andada señorita Te comparo con una santa diosa Luminada seductora ¡Cuál fue el primaveral! Ofrendando con notas de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Ofrendando con notas de mi lira Con fibras de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Con fibras de mi alma Tu encanto venil Tu encanto… … Gracias por ver el video